Es un grande gusto saludarle a través de Ver y Creer. Le tengo que confesar una cosa. Cuando me puse a leer la vida de Santa Juana de Arco, para investigar sobre ella, hubo un momento en que no pude más y lloré. ¿Cuántas calumnias, cuántas infamias, cuántas injusticias se cometieron contra esta pobre chica que murió quemada en la hoguera antes de cumplir 20 años? Es una gran santa, es libertadora de Francia, es la patrona de Francia, Santa Juana de Arco. En la nota que le entregamos enseguida, revisamos asuntos relacionados con la devoción, la fidelidad, la fe de Santa Juana de Arco. Conozcamos algo más de la patrona de Francia. Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia, fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Dombrémy, hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo dos hermanos y dos hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas mientras el heredero, Carlos VII, gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía, explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas, con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque cayó herida. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430, acudió a la plaza de Compiègne que resistía a los borgoñeses. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a medio millón de pesos, pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchón, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y dos de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa Sanpío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. Amén. Amén.